Hola Cristina, bueno en principio agradecerles a todos por estar presentes, a ustedes también. Es un proyecto que comenzamos en el año 2013, ya lleva casi 5 años y realmente nos sorprende día a día como vamos creciendo, no solamente nosotros sino los chicos que son los verdaderos protagonistas del proyecto, como colabora la localidad con el plástico, con el cartón, con el diario, con las revistas. Después los invitamos a pasar a ver nuestro galpón de acopio para que puedan ver la dimensión que ha cobrado, cómo compactan los chicos y cómo aportan desde su lugar todo el trabajo de reciclaje que vienen haciendo hace tantos años. Pero no solamente eso, sino también con la parte jurídica que más va a decir Silvi o la parte contable que va a decir Sele. Hace mucho y siempre tratamos de festejar el Día del Cooperativismo porque somos una cooperativa escolar, cada primer sábado de julio con un agasajo a quienes nos acompañan durante todo el año. La dejo a Silvi. Bueno, contanos, uno habla de cooperativismo pero también tiene que hablar, como dijo ella, a la parte legal, de cómo se desarrollan, a dónde van a parar, la parte también ecológica. Bueno, son muchos. Bueno, primero agradecerles que hayan venido y que esto se pueda difundir en todo nuestro distrito y que pueda ser copiado por las demás localidades y las demás escuelas. En realidad este es un granito de arena que aportamos a nuestro mundo, que es el cuidado y la protección del ambiente. Como ustedes sabrán, nosotros trabajamos con plástico, cartón, papel, reciclando y ahora reutilizando también, enseñándole a los chicos a reusar aquellas cosas que tienen gran impacto negativo ambiental. Entonces, desde la parte jurídica hemos obtenido ya hace un par de años atrás nuestra matrícula de la Dirección General de Escuelas. Así que tenemos, vendría a ser como una similitud a lo que es una personería jurídica. No lo es porque son menores de edad los que son asociados a la cooperativa escolar. Pero, bueno, es similar. Ellos actúan, tienen su comisión directiva, sus asociados, que son de primero a sexto, toman las decisiones en forma conjunta, la comisión directiva son los que administran esta cooperativa escolar, dan la directiva al resto de los asociados y a nosotras que somos las profes guías. Nuestra función es asesorarlos y guiarlos, nada más. El resto está a cargo de los alumnos. Y, por supuesto, también llevan adelante la parte contable de la cooperativa, pero eso lo contará Cele como profe del área. Pero, bueno, conformamos un lindo equipo de trabajo. Como dice Eri, vamos a cumplir cinco años en agosto y eso nos llena de orgullo. Si ustedes después pueden hacer un paneo de la gente que ha venido, para que vean las cosas que los chicos están haciendo, para que vean el compromiso real que tienen, no solo con la cooperativa escolar, sino con el ambiente. Por supuesto que sí, ¿no? Eso se ve solamente al verlos trabajar. Y, bueno, antes de pasar a la parte también de producción, terminamos con los números, que es parte fundamental también, ¿no? Sí, ¿qué tal, Cristina? Muchas gracias, como dijeron mis compañeras, por estar acá y por ayudarnos a difundir lo que hacemos. Conmigo los chicos trabajan todo lo que es la parte de la administración de la cooperativa, el armado de balance, los inventarios, buscar precios para la venta del plástico y del cartón. Y ahora, en la materia de economía, estamos viendo todo lo que es economía social, interactuando con las dos instituciones educativas del pueblo, que es Primaria y Jardín. Entonces, tuvieron los chicos una entrevista con las directoras de ambos establecimientos y están haciendo requerimiento de ellas, reutilizando, como te dijo Silvina anteriormente, todo lo que tenemos en el galpón, haciendo bancos, juegos para los chicos, que también el año pasado y este año también están haciendo para el Día del Niño, también colaboran los chicos. Entonces, tratamos, te voy a hablar económicamente, tratamos de generar una necesidad y tratar de que la gente demande los productos que hacemos nosotros y así poder financiarnos y abastecernos económicamente con lo que producen los chicos. Pero bueno, re felices de cómo ellos están comprometidos, de toda la gente que está hoy, que yo no sé cómo voy a estar de locutora, porque no sé, espero estar a la situación, bien que llegue a la situación. Y bueno, acá conociendo al director de Producción y Medio Ambiente, el cual esperamos que nos apoye y nos dé todo lo que nosotros necesitemos. Bueno, como yo siempre digo, somos testigos de esto y sabemos que Miguel Chavero también siempre es una persona que va a colaborar con la institución y aparte, Miguel, con esto, ¿no? Que estamos hablando del medio ambiente. Sí, seguramente producción y medio ambiente van de la mano. No se puede pedir siempre producir más y mejor si no se hace con responsabilidad. Y tener en cuenta el cuidado del medio ambiente es la pata responsable de la producción. Lo que se está haciendo este trabajo a nivel educativo con los más chicos es crear conciencia de los más chicos del cuidado del medio ambiente, la separación de los residuos. Yo creo que es el camino correcto. La escuela, a través de los docentes, es la vía para poder llegar a hacer realmente el cambio que se necesita en el tratamiento de los residuos. Por supuesto, me parece bien. Y me parece también bien que la producción se acerque a todo esto que están realizando ellos desde la escuela. Sí, 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 por supuesto. Ellos tienen la posibilidad de poder colocar sus productos a nivel local y, bueno, habría que ver qué tipo de demanda se podría hacer en Salto, en la zona, en otras localidades, como para poder acercar los proyectos que ellos tienen con la demanda, que es parte de lo que hace la producción. Por supuesto. Bueno, nosotros los queremos felicitar, felicitarte también a vos por todo el empeño y la colaboración que hay en este IDWEL. Realmente es un equipo de trabajo. Las chicas, la verdad, que le ponen el alma y el corazón al proyecto. Y, bueno, y esto ha hecho que se sustente en el tiempo. No, no, no. Esto ha hecho que se sustente en el tiempo y lo vamos a seguir manteniendo porque la verdad que es un proyecto importantísimo para trabajar los valores con los chicos y los principios cooperativos que, bueno, que seguramente después cuando egresen los alumnos las chicas verán los frutos que han sembrado.